En el barrio ludueña de la ciudad de Rosario, el trabajo de base que lleva adelante el centro comunitario San Cayetano hace frente a muchas de las necesidades del lugar. En base a una construcción colectiva, el espacio integra a otros actores sociales para lograr la transformación de su contexto. Nacido hace más de 20 años a partir del esfuerzo de un grupo de mujeres apoyadas por el padre Edgardo Montaldo, el centro comunitario San Cayetano es un enclave central para atender muchas de las problemáticas del barrio ludueña. Nosotros éramos 20 mamás y se empezó fue en el 89 que fue la crisis y juntábamos lo poquito que teníamos en cada casa y se armó la olla popular que así lo llamamos así y después con la ayuda del padre dijimos bueno padre no podemos seguir más así si usted nos da una mano y vamos a golpear puertas a otros lugares y Edgardo dijo bueno dice ustedes son muy jodidas como yo dice así que vamos a ir a Cáritas. Con ayuda de Cáritas pusieron en marcha el comedor que funciona en Gorriti al 6000. Actualmente el espacio alimenta diariamente a más de 400 chicos de la zona y alberga proyectos de apoyo escolar, talleres artísticos, teatro, cine y otras actividades culturales. Chicos, gente grande, abuelos que se encuentran y vas a ver que hay de todas las edades se juntan y ves vos convocás algo y vienen todos. Ya el otro día también se hizo cine para chicos y para grandes también llenos y eso es lo que nos gusta porque se juntan todos. Atraen a todos los chicos que andan en la calle, que andan chicos que andan en las cosas malas y que ahora es un peligro la calle, entonces los traen todos acá en el comedor y se les da toda clase de talleres lindos. Pueden tener su merienda, pueden tener sus juegos, los talleres, pueden participar de los talleres porque en otro lado donde van se paga y acá no. Esto se hizo popular a través del trabajo que hacemos. Estas cuatro o cinco mujeres que estamos llevando adelante esto, más los que vienen a hacer sus tareas también. Porque en este lugar no hay cosas pagas, sino que se trabaja por el plato de comida. Además de articularse con comedores y centros comunitarios de todo el barrio, el San Cayetano abre sus puertas para que organizaciones y colectivos de jóvenes se sumen a dar respuesta a otras carencias. Una de ellas es el caleidoscopio. El caleidoscopio se empezó a incorporar en el barrio Ludeña a partir del vínculo que se tuvo desde el inicio por unos compañeros de la Facultad de Psicología. Estuvieron en varios lugares incorporándose, buscando un lugar provisorio, hasta que en San Cayetano se encontró como que un sitio más fijo y específico por la buena onda que tienen las señoras de San Cayetano a todas las actividades como la que estamos haciendo hoy. A partir de San Cayetano se pudieron hacer más los talleres, hacer más talleres y nos fuimos agregando cada vez más gente de diversos lados, que nos fuimos conociendo por principalmente taller de educación popular o amigos de la facultad o en algún lado que nos fuéramos encontrando. Lo bueno es que este último tiempo hemos logrado también un vínculo muy importante con los vecinos y vecinas, con las mujeres, que eso también está bueno porque forma parte de todo un laburo no solo con los chicos sino también con los grandes, que por ahí es los que tienen más contacto con los chicos más chicos. Nosotros sumamos a todos los que quieren venir a sumarse a la comunidad para el bien de la comunidad, nosotros les abrimos las puertas y nos sumamos y también trabajamos codo a codo con el que se suma trabajar al barrio. Estamos tratando de trabajar con los chicos que son de las facultades, que se interesan en ese trabajo que estamos haciendo porque hace 28 años que estamos en esto y le agradecemos a los chicos que se interesan en la misma situación porque es muy raro que presten atención a esto. Sabemos que si nosotros no nos unimos desde los barrios, desde la necesidad que hay, no se logra nada. Vecinos del barrio y jóvenes que llegan para sumar esfuerzos dedican su tiempo a la construcción de lazos sociales y una identidad propia en un barrio que como tantos otros de la ciudad busca gambetearle a la pobreza y a la exclusión sociocultural. En Rosario los fuertes contrastes entre el centro y las zonas periféricas generan una brecha de posibilidades en cuanto al acceso, producción y participación en actividades culturales. El trabajo conjunto que realizan desde el San Cayetano y el Caleidoscopio en Ludueña busca transformar estas desigualdades a partir de una mirada crítica sobre la realidad del barrio. Hace más de cuatro años que los miembros del grupo El Caleidoscopio caminan las calles de Ludueña integrándose con los vecinos para poner en marcha espacios de interacción con jóvenes y adultos. Empezamos a hacer actividades, principalmente se empezó con apoyo escolar y de ahí empezamos a pensar talleres y otras actividades que nos vinculen a los chicos desde los más pequeños hasta los más adultos de adolescentes y tratamos de hacer actividades como para ellos. Talleres de baile, artísticos, de música, hacemos un taller también con adultos porque también había un momento en que los adultos no formaban parte de esto de los talleres, no había ningún taller pensado para los adultos. Hasta que nos dimos cuenta que también estaría bueno por ahí, con todas estas mamás que venían o con la misma gente del comedor, empezar a juntarnos, a ver qué nos pasaba, qué necesidades había acá en el barrio, tanto sea por los chicos o por ellas mismas, qué nos pasa como mujeres, como adultos, como padres, qué preocupaciones tenemos. O sea que también los lunes está funcionando un taller de adultos acá en el barrio. También estamos tratando de que no solo se quede o se concentre en San Cayetano, porque en la comunidad Sagrada Familia también ya estamos, incorporamos a partir de este año, que se encuentra más allá del lado de las vías, es en Añeta y Humberto Primo. Y también los días viernes tenemos un espacio de apoyo escolar y estamos tratando de montar un taller y hemos tenido también algunas jornadas tratando de articular con otras organizaciones. El Banquito Solidario, el Bodeón de Pocho, la Orquesta del Barrio Ludueña y el Grupo Oratorio son otros de los proyectos que ponen en valor el arte y la cultura del barrio. Todos con el objetivo de romper el cerrojo al acceso de los bienes y actividades culturales en la ciudad. Poder llegar a estos lugares donde por lo general no llega el estado o muy poca gente llega a estos lugares o los conoce. Lo único que hay cerca acá es el distrito y el Cine Lumière, pero está bastante más lejos. Pero sí, está muy centralizado, esto no llega, incluso no solo a este barrio. Creo que esto se podría decir que es un barrio, hay otros que es peor todavía. Nosotros hemos laburado con otros colectivos que trabajan en otros, como Cabín Nueve y también hacen un laburo bastante parecido y ahí es peor todavía. No llega nada, no hay nada, es mucho más alejado todo. Acá dentro de todo con la Juan José Paso como que se ha abierto mucho más y hay más movimiento por ahí. Pero sí, está totalmente centralizado. Eso sí, acá hay un montón de cosas que nos llegan. Podemos pensar que acá en el barrio también hay cultura, que la cultura no es solamente ese tipo de cultura que uno va a un teatro y la puede ver o en un teatro o en un mismo cine de centro, sino también que acá mismo el barrio, la calle, la gente tiene un montón de cosas para decir, tiene un montón de cosas para hacer. Solo que tiene mucho más lejano la posibilidad de poder hacerla. Y lo importante de esto es que a través del arte y la educación popular estamos buscando un empoderamiento mutuo de la gente. Es construir a partir de lo que hay un poco la idea de la educación popular, ¿no? Que no es imponer una cultura, sino trabajar con la cultura barrial existente, pero a encaminarnos juntos, a mejorarla y romper mucho esa brecha o esa barrera cultural que dice que la gente de un barrio está por su lado y la gente de la zona céntrica está por el otro. Sino tratar de romper ese hilo que parece que es inamovible y tratar de generar ese lazo que tan difícil parece que es. Para los vecinos, el trabajo que llevan a cabo estos grupos es vital para que los chicos del barrio tengan más oportunidades de participar y construir en conjunto. Y sobre todo, que vean con otros ojos su futuro. Para que los chicos también no se sigan yendo en el abandono, porque hay veces se habla de la contención de los padres, pero los padres a través de la necesidad. Uno sabe trabajar, sale a cirugiar, y es como que el descuido, tanto como en sus hogares, en su estudio. Y bueno, esto creo que le beneficia a los chicos, porque aquellos que no terminan en la escuela tratan de ayudarlos en lo que se puede. Pero el gran sueño es que todos los chicos terminen su estudio. Ese es nuestro gran anhelo, que sean de los barrios, también salgan chicos, que vayan a la facultad, que sea alguien. ¡Gracias! ¡Gracias!